Desde Rancho Jiménez, viejones, su amigazo, Adrián Méndez Y los de La Perla Y ámonos hasta Jalisco, mi gallo Suena Con las guitarras al viento Hoy nos vamos a festejar Pues que en las rocas además Pocos y leales camaradas Pues evito las enredadas Un tequila del más fino Don Julio no puede faltar Patrullando por las brechas Camionetas, todoterreno Cuatro letras, trae el chaleco Mi San Judá va conmigo Es el que a mí me protege Aquí andamos en Jalisco Vigilando y al pendiente Aunque ande entre refuegos La mirada siempre al frente Son dos letras, es mi clave Y RR está presente Y Jalisco está presente Mi pa, ánimo gallo Deportivo es mi delirio Los caballos mi gran pasión Operando en varios estados Comenzando de mero a bajo El pañuelo sudando a diario Le atoramos para arriba Responde el uno, dos y el tres Todo el respaldo se ha de ver Artillados en Guanajuato Soy jalisciense y no me rago Mi San Judá va conmigo Es el que a mí me protege Aquí andamos en Jalisco Vigilando y al pendiente Aunque ande entre refuegos La mirada siempre al frente RR es mi clave Jalisco está presente Presente viejones Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!